Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Síguenos en arroba gerenciatodos. ¡Oh yeah! Aplica a la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Por eso, envía un mensaje a ti mismo definiendo en lo que quieres creer sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo sobre ti mismo. Recuerda que eres lo que dices. No olvides que eres lo que haces. Tú mismo colocas tus límites. Solo tú puedes. Basta con intentarlo. Debes ser extra riguroso al hacer todo lo mejor posible. Encuentra lo que está mal y arrecalalo. Sé constante sobre cómo mejorar las cualidades de las actividades que realizas. Es cuestión solamente de plantearte riesgos. De plantearte metas. De buscar un objetivo. Cumplirlo. Tú tienes la fuerza. Tú tienes el potencial. Tú tienes todo. Gerencia para todos. Vívelo. Apréndelo. Y hazlo. Por tu éxito. Y si fracasas. Si fracasas. Aprendes. ¿Cómo puede un fracaso entonces abrir las puertas para una oportunidad diferente? Siempre es así. Observa la manera en que los errores o los fracasos tratan en realidad de reformar tu producto, tu servicio, para mejorarlo. El fracaso derrota a los perdedores. Inspira a los ganadores como tú. Es gerencia para todos con Rafael Nieves. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.